¿Por qué estoy investigando esta tragedia? Mucha gente cree que Arvin Maustin es una persona mala, con alma negra y corazón de piedra. Pero yo creo que él es una víctima de sus circunstancias. Intento a descubrir la verdad debajo de esta tragedia, de este espectáculo feo. ¡Arvin! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todo... Como mierda, pero un poco mejor. ¿Cómo mierda? ¿Qué tipo de mierda? Mierda de un cocor que ha comido chocolate. Sí. ¡Qué raro! ¡Pobre perrito! ¿Estás listo para la entrevista? Oh, estoy totalmente listo. Quiero que todo el mundo entienda lo que pasó. Y para entender lo que pasó, tenemos que empezar al principio. ¿Qué estabas pensando durante el examen? Ah, pues, yo estaba pensando en mi madre. Yo, ah, yo le dije eso al profesor. Ahora, clase, no hay más tiempo. Entrégame su examen ahora, por favor. Ahora, por favor. Y, Arvin, quédate después de clase. Yo vi que hiciste. Ven aquí, Arvin. Dame su examen, por favor. Déjame ver. Mira, aquí está el problema. Simplemente tienes que multiplicar estas termas y tendrás la respuesta correcta. Gracias, señor. Y también gracias por ayudarme a cumplir el sueño de mi mamá, de tener un hijo graduado de la Universidad de Carolina del Norte. Sin usted, ella pasaría todas las noches llorando. De nada, Arvin. Pero, ¿sabes que hay otras maneras para marcar buenas notas? Y las consecuencias de engañar son muy graves. Sí, pero a mí no me importan esas consecuencias. Y esas maneras son para los nervios. Soy un jugador estrella. No tengo que hacer esas maneras. Mira, Arvin, la verdad es que eres un jugador estrella. Pero también la verdad es que eres un estudiante. ¿Por qué eres un jugador estrella? Continuaré a ayudarte. Pero odio que tengo que hacer eso. No me gusta hacerlo. Preferiría mucho si estudiarías más. Y también yo creo que tu mamá no quisiera un hijo engañoso. Sí, es la verdad. Pero la verdad es que nadie me ha enseñado a estudiar bueno. Mira, yo te puedo enseñar. Pero tienes que trabajar un poco más duro en mi clase. Por favor, ven a mi suerte oficina cada semana los lunes por la tarde a las 4 más o menos. Y juntos podemos mejorar tus marcas. No, no tengo tiempo suficiente. Tengo obligaciones de mi equipo como practicar, levantar pesos, dormir, festejar. Mira, Arvin, si no cambiaras, tendría que entregarte a la policía. No, 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 señor. No tenemos que incluir a la policía. Pero si usted no tuviera tiempo suficiente, ¿qué haría? Si yo no tuviera tiempo suficiente, yo hablaría con mi entrenador y yo y él discutiéramos las posibilidades de practicar fútbol un poco menos y estudiar un poco más. Sí, eso es bueno, pero la verdad es que mi entrenador es un pendejo. Lo siento que piensas eso, pero yo conozco a tu entrenador, Adouch, y él es una buena persona. Si hablarías con él, él te entendería. Sí, vamos a ver, pero... O sea, voy a entregar a la policía, ¿no? Yo no voy a entregarte si jugarás bien este fin de semana. Oh, bueno, voy a jugar, súper bueno. Voy a practicar. ¿Cómo conociste a la gente de Juegores Profesionales? Ah, solamente estaba relajando después de una práctica muy dura en frente de un café en campus. ¿Te gusta, Arvin? Tengo más galletas y cosas mejores que eso si las quisiera. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y dónde compraste esa galleta magnífica? No te preocupes. Unos elfos lo hicieron. ¿Elfos? ¿En serio? ¿Puedo encontrarlos? Ten paciencia. ¿Has pensado en tu futuro, Arvin? ¿Dónde imaginarás que estarás en cinco años? No he pensado mucho en mi futuro. Mi vida totalmente consiste en los deportes. Pero es importante que pensara en el futuro. Imaginas, si rompas la pierna mañana, ¿qué harías? Y tú tienes razón. No soy más que un joven. Mira, yo te puedo ayudar con todos tus problemas. Yo soy un agente de Juegores Profesionales. Pero te prometo que sinceramente quiero ayudarte. Cuando termines la universidad, estaré a tu lado cuando estés negociando su primer contrato con un equipo profesional. Estaré a tu lado cuando su primer niño esté nacido. Yo te cuidas cuando estés enfermo. Le cuidas a su niño cuando tienes que jugar fútbol o cuando quieres festejar. Yo te canto cuando no puedas dormir por la noche. Yo puedo estar todo lo que quisieras. Y también más que eso. Más que puedes imaginar. Arvin, ¿me escuchaste? Lo siento, pero esa galleta es muy rica. Pero nunca pensaba que necesitaría un agente demasiado temprano. Gracias. Pero creo que voy a esperar hasta la graduación. Pero, ¿te puedo ayudar ahorita? ¿Qué quieres? ¿Un G6? ¿Un cocker? ¿Un carro nuevo? ¿Mujeres? Dímelo y te lo traigo. Esta noche es de travesura. Esta noche es de travesura. Te voy a depurar en la noche oscura. Esta noche es de travesura. Tú estás jugando mi calentura. ¿Qué pasó cuando entendiste por la primera vez que tendrás consecuencias por tus acciones? Estaba comiendo y escuchando la música. Dale mango. Dale mango. Cosas que pasan en el barrio fino. Esta noche es contigo la pasé bien. Cosme Cantina. ¿Con guacamole y salsa? Claro que sí. ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? Yo acabo de comer ahí también. Eso es interesante. Pero, ¿quién eres? Para ti, yo soy una pesadilla. Seré la peor cosa que ha pasado a ti. Estoy confundido. ¿Qué pasó? ¿Qué hice para merecer tu odio? Tú has ignorado las reglas de la universidad y el estado y la nación. Si no tuviéramos respeto para las normas y las reglas, la sociedad se caería a pedazos. Mi trabajo. Manda. Manda que busque, investigue y encuentre los criminales que ignoren las reglas. Estoy la estrella del equipo. Tú no puedes hacer nada. Estoy protegido por mis talentos atléticos. Tú vas a ver que yo también tengo poder. Tus talentos atléticos pueden ayudarte en el campo de fútbol. Pero en el mundo real, eres un bicho pequeño que voy a aplastar con mi pie. Cuando causo tu suspenso, no graduarás con un diploma. Vas a trabajar en McDonald's para siempre. No. El poder totalmente es mío. Tú igual ejército. Tú. 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 Tú y yo. Tú. Tú y yo. Tú. Tú y yo. Tú. 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 recibió a Irving. Ah, sí. Un carro, un G6, un cocker, una mujer, y dos alados Blizzard de Dare Queen. ¿Dónde está un Dare Queen cerca de aquí? Ah, solo voy a decir que no es cerca. Próxima pregunta. Ah, sí, aquí. Gracias, gracias. Bigote, ¿había otros estudiantes que participaron en el escándalo de engaño o recibieron regalos prohibidos? La elegibilidad de unos convocadores está en duda, pero nada está seguro en este tiempo. Ah, sí, sí, gracias. Señora Maustin, cuando usted oyó las noticias, ¿cómo sentía? Sentía enferma. Mi sueño de tener un hijo cuando graduado de la Universidad de Carolina del Norte era destruido. Ahora, paso todas las noches llorando. a usted, en el medio. Oh, sí, gracias, gracias. Señora, ¿sabía que tiene un hijo engañoso? Mi angelito? Creía que él era un niño perfecto y muy honesto. Todavía creo que él es inocente. El culpa no es suyo. Es totalmente el maldito agente de jugadores profesionales. Gracias. Señora Maustin, ¿recibió usted unos regalos? Pues, Arby me compró un carro nuevo, muy lujoso. Cero a sesenta en dos segundos, en punto. Claro, me gusta mucho. Pero, creía que él usaba el dinero de su beca. No sabía que el agente lo compró con dinero sucio. Entra en un aviso. ¿Dónde está tu lugar favorito para festejar? ¿Dio Chocolati o Colthead? ¿A dónde fueron a un avión G-6? ¿Qué tipo de cara recibió Arbyn? ¿Cuántas horas dorme en la noche? ¿Cómo fue tu viaje a Miami? ¿A qué tipo de blizzard prefiera Austin y usted? ¿Cuántas mujeres camban en el avión G-6 al mismo tiempo? ¿Qué pasará a Colthead? Eh, basta, basta. No podemos discutir esta información en este momento. Gracias, gracias. Profesor, ¿por qué participó en el escándalo? Solamente quería ayudar a Arbyn con sus estudios. Si trabajara más duro, no estuviéramos en esta situación. Pero, en realidad, estaba presionado por la universidad para dar marcas suficientes para que él pudiera jugar. A usted, en la esquina. Gracias. Bigote, ¿qué castigos recibieron los jugadores, especialmente Arbyn? No hemos decidido los castigos, pero no van a ser muy felices. Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo. Gracias por las preguntas y tendremos más información la próxima semana. Hasta luego. Entiendo que no eres mentiroso. Cada persona tiene problemas y hace errores. En mi opinión, todos se merecen otras oportunidades. Pero, ¿por qué tomaste el G6 y el cocker? Porque quería visitar a mi abuela en el hospital. Ella estaba muy enferma y creía que el cocker pudiera hacerla más feliz. Eres un nieto maravilloso. Pero, es una lástima que tu abuela ya no puedas sentir mejor porque estás en una investigación. ¿Conociste que esas acciones fueron ilegales? Sí, lo sabía. Pero, la felicidad de mi familia es más importante. Para mí, la familia, el amor de la familia, es más importante que todas las normas en el mundo. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué cambiaría? Si tuviera la oportunidad, estudiaría más. Y, en vez de visitar a mi abuela usando el avión G6, usaría Skype. Y, finalmente, escogería un helado blizzard de Oreo menta, no de vanilla. Ya ustedes entienden la verdad de esta situación. Arvid, en realidad, tiene un alma amable y un corazón grande. Él solamente es incomprendido. La intención de este reportaje es para informar al público y ayudar a otros atléticos para evitar los mismos errores. ¿Qué tal? Si tuviera el otro placer que estén, no porque no puedo hacer aplicarse al mismo tiempo. ¡Cambio de los abuelos! ¡Cambio de los ases! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.